de desarrollo, mire este macabro hallazgo, así, así de calcinado fue encontrado el cadáver de una mujer, esto en jurisdicción de Aldea La Zarca, que pertenece a Melchor de Mencos, en el Petén, justamente en la zona fronteriza con Belice. Vea usted cómo ha encontrado este cadáver, por el momento, pues no se ha logrado mayor identificación, ya los fiscales del Ministerio Público se están acercando al lugar, por supuesto que tienen rodeada el área con la peculiar Cinta María, para comenzar con la investigación que manda el protocolo, pero primero determinar si hay algún rasgo o de cierta manera algún reporte de alguna persona que esté desaparecida y así poder dar ya para identificar este cadáver que ha sido encontrado en la línea prácticamente adyacense, en ese punto fronterizo con Belice. Mucha atención porque esta información está en desarrollo y nosotros le vamos a brindar más detalles, por supuesto, acá en nuestra emisión.